Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El patriota toma una gran ventaja en un estado que será clave para ganar en 2024 Contratista de campaña de Clinton retuvo 1500 documentos solicitados por Durham Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El ascenso del presidente patriota a la cima del campo presidencial republicano de 2024 Continuó a fines de la semana pasada, según una nueva encuesta El patriota saltó a una ventaja dominante entre un número creciente de republicanos en el estado clave de Nevada Que era formalmente un bastión azul, pero ha tenido una tendencia púrpura en los ciclos electorales recientes Después de la elección de un gobernador republicano en 2022 La encuesta American Witness encontró que el patriota lideraba al resto del campo republicano por 32 puntos Obteniendo el 53% de la votación general El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ocupó el segundo lugar general Pero un distante segundo lugar con el 21% de los votos Eso es notable, dado que la encuesta se realizó después de que anunciara formalmente su oferta Ningún otro candidato potencial se acerca remotamente La ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, recibió solo el 3% de apoyo Seguida por el senador de Carolina del Sur, Tim Scud Y el empresario antidespertar, Vivek Ramaswami, con un 2% de apoyo cada uno Informó un medio citando la encuesta El ex vicepresidente Mike Pence obtuvo solo un 1% de apoyo Se espera que anuncie formalmente su candidatura esta semana Citando la encuesta, un medio agregó El patriota también lidera a DeSantis Entre los republicanos de Nevada en más de una forma Ya que el 64% dijo que cree que el patriota es lo mejor para mejorar nuestra economía En comparación con el 11% que dijo lo mismo de DeSantis Además, el 49% dijo que el patriota es el más fuerte para oponerse a los progresistas de extrema izquierda En comparación con el 22% que dijo lo mismo de DeSantis El patriota también tiene una ventaja Entre quienes creen que es mejor que se preocupe por las necesidades y preocupaciones de personas como yo Solo el 17% dijo lo mismo de DeSantis Además, el patriota gana entre los republicanos estatales Que creen que él, y no DeSantis, está en una mejor posición para derrotar a Joe El patriota ha liderado el campo republicano en la mayoría de las encuestas durante los dos años que estuvo fuera del cargo Y en encuestas más recientes se ha adelantado a Joe Según una encuesta de Harvard Harris del mes pasado, ha habido un aumento notable en el apoyo al patriota Lo que sugiere un camino potencial hacia la victoria el próximo año se asegura la nominación republicana Los resultados de la encuesta indican que el patriota continúa manteniendo una presencia formidable A pesar de varios desafíos legales Mientras disfruta de una ventaja sustancial sobre sus homólogos demócratas La encuesta encontró que el patriota obtuvo una aprobación del 47% de los encuestados Superando el 40% de Joe Lo que le da al patriota una clara ventaja de 7 puntos La encuesta también evaluó concursos hipotéticos Que involucran al patriota y otros demócratas prominentes Los resultados, por ejemplo, mostraron al patriota con un 50% de apoyo En comparación con Kamala Harris, que quedó rezagada con un 39% El patriota 47%, Joe 40%, Harris 39% En cuanto a DeSantis, los resultados lo mostraron en un empate con Joe Con un 42% cada uno Que fue el mismo resultado que un posible enfrentamiento DeSantis-Harris Mientras tanto, según la encuesta Menos del 33% de los encuestados cree que el país avanza en la dirección correcta Lo que es una clara indicación de la falta de confianza en las políticas de Joe Además, un alarmante 66% de los participantes Expresó su preocupación por la dirección de la economía Una indicación de que creen que va en la dirección equivocada Y un claro reflejo de la percepción De que la administración actual es incapaz de manejar el bienestar financiero del país Al mismo tiempo, la mitad de los encuestados informaron Que sus finanzas personales empeoraron durante la administración de Joe Y según la encuesta Solo el 21% de los encuestados Expresó su confianza en evitar una posible recesión De otro lado, Fusion GPS Un contratista que trabajó para la campaña de Hillary Clinton en 2016 Habría retenido más de 1.500 documentos del fiscal especial John Durham Estos documentos fueron buscados durante la investigación de Durham Sobre los orígenes de la pesquisa del país de Rus del organismo F Fusion GPS citó el privilegio abogado-cliente en su negativa a entregar los documentos Un reclamo que ha sido cuestionado por muchos expertos legales Según el informe inicial, Durham no emprendió acciones legales para adquirir documentos El viernes, Paul Sperry, reportero senior de Real Clear Investigation Dio la noticia en la red del pajarito y dijo El contratista de la campaña de Hillary Clinton Fusion GPS Retuvo más de 1.500 documentos buscados por el fiscal especial Durham Alegando privilegio de abogado-cliente Y Durham no demandó por la evidencia La noticia plantea preocupaciones sobre el alcance de la participación de la campaña de Clinton En la investigación de Rus y sus esfuerzos por ocultar información potencialmente incriminatoria Curiosamente, a pesar de la negativa de Fusion GPS a cooperar Durham decidió no demandar por la evidencia Una medida que ha llamado la atención en las comunidades legales y políticas Cabe mencionar que la Comisión Federal de Elecciones, FEC, ha fallado previamente En contra de la campaña de Clinton por esconderse detrás de un reclamo legal similar Agregando peso a las preguntas que rodean la situación actual En un tuit separado, Sperry informó que la ex analista de la CIA, Nellie Orr Fue responsable de crear una lista de asociados del patriota que fueron objeto de investigación La lista que se entregó a los abogados de Clinton, Michael Sussman y Rudney Yuff Incluía figuras notables como Paul Manafort, Carter Page y Roger Stone junto con sus familias Para aumentar aún más la controversia, Sperry señaló que muchos de los fiscales de Durham Eran republicanos que anteriormente habían apoyado a Mitt Rudmay y John McCain Sugirió que su falta de agresión al perseguir a los funcionarios del organismo F Y del Departamento de Justicia, que atacaron al patriota mientras se enfocaban en los activistas demócratas Podrían explicarse por sus propias inclinaciones políticas Esta conjetura, de ser cierta, podría afectar significativamente la credibilidad de la investigación Y la confianza depositada en tales procesos judiciales El 15 de mayo se publicó el tan esperado informe del fiscal especial John Durham Sobre los orígenes de la investigación Trump y el país de Rus, también conocida como Operación Cruz Faijurrican Durham había llegado a la conclusión de que no había pruebas concretas de Col, Us y On al inicio de la investigación El informe indicó además que no había evidencia en los registros del organismo F De que algún funcionario de la campaña del patriota hubiera estado en contacto con funcionarios de inteligencia del país de Rus durante la campaña También confirmó que el organismo F no había obtenido una orden fisa Para mirar a George Papadolos, un asesor de campaña del patriota Y no pudo corroborar ninguna acusación del expediente Steele El informe sugirió que los principales miembros de la administración de Obama, incluido el entonces vicepresidente Joe Habían sido informados sobre un supuesto plan de Hillary Clinton para crear una narrativa no real que vinculara al patriota con el país de Rus en 2016 Tras la publicación, el representante Jim Jordan pidió el testimonio de Durham La retención de documentos por parte de Fusion GPS, la selección de socios del patriota y el posible sesgo dentro del equipo de Durham Apuntan a una compleja red de maniobras políticas y ofuscación Está claro que este caso continúa arrojando luz sobre los hechos de intercesión de la política y la justicia en nuestra era moderna Queda por verse si estos desarrollos recientes conducirán a una reevaluación de la investigación del organismo F sobre el país de Rus Latinoamérica al día, te conecta con la noticia